¡Ah, pero te volviste loco! ¡Te volviste loco completamente, compadre! ¿Cómo vamos a estar nosotros ahora? ¡Decorando! ¡Mira esto! ¡Mira! ¡Has cogido las fotos mías para estar decorando un bakery! ¡Oye, menillo! Atiende que con la crisis que hay, hay que decorar lo que aparezca. ¿Entiende? Una funeraria, una... un hogar más en chino, de generaría, lo que sea. ¿Qué hace falta es el cash? Pero un bakery, compadre. ¿Cómo me voy a decorar un bakery? Aparte, todo el mundo, cada vez que me ven, me vean, ¡ah! ¿Tú estás trabajando? Hombre, pero era un tipo en el barrio duro, quedaba apuñalada y todo el mundo me dice, ¡ahora tú estás con la... no me imagino! Decía, me voy a poner ahora a trabajar en bakery y yo no tenía que hacer de... de... Pues sí, tiene que hacer de... de... ¿sabes por qué? Hoy tenemos que ser más locas que nunca, porque el marido de la dueña del bakery es un troglodita. ¡Qué celoso que no va a más! ¿Usted me va a poner a mí aquí a trabajar con el tipo celoso? Y el tipo un troglodita, lo que me va a buscar una desgracia, ¿entiendes? Y cuando el tipo entre por ahí, ¿a quién le van a dar la apuñalada? A mí. Pero muchacha, no seas bruta. Imagínate que cuando el hombre me contrató a mí, dudó de que yo fuera gay. Yo, yo que soy una reina, que si fuera carro, cuando me midieran el aceite siempre me faltaba un cuarto. No, 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 yo no tengo que ver nada con esto, compadre. Yo me tengo que echar para atrás. Yo sé que está la comida, las niñas y todo, pero yo estoy... Oye, tú me desesperas. Te lo juro, machi, que yo te adoro, pero tú me desesperas. Machi no, machi no, machi no, porque nosotros... Un momento, tú y yo nos conocemos de atrás. Machi no. Oye lo que te voy a decir, oye lo que te voy a decir. Me tienes harto, viejo. Si tú quieres ser macho, si quieres levantar tu rating en el patio... Es que no hay una jevita que me mire, señor. Pero no es por eso, papi. Tú te has visto. No te... A ver, aquí está. No te acerques con esa boca, te lo he dicho dos veces ya. No te acerques. Fíjate lo que te voy a decir. Tenemos que estar hoy más gay que nunca. Pero usted, si no quiere ser gay, agarre que en el tombay están tirando a Falco. ¿Tú te piensas que yo tengo miedo? Dale. ¿Tú te piensas que yo no tengo miedo? Dale, vete. Yo no tengo miedo. ¿En el tombay? ¿En el tombay? ¿Pico y bala? Pico y pala y aparte. Y lo doy. ¿Qué te piensas? Que yo no voy a ir al tombay. ¿Por qué? Porque tú... Pues es que en el... Tú dices el tombay. ¿Qué parte de tombay lo entiendes? ¿Tombay? Es que yo no tengo... Yo no tengo sonpa, por eso... Tú lo que tienes, mira, tú lo que eres es un sonpajarón. Pajaré aprende ya de una vez y por todas. A ver, camina hacia mí. A ver, así que... ¡No estás bien! ¡No estás bien! ¡No estás bien! ¡No estás bien! ¡No! ¡Para mí! ¡Ven, qué! ¡No! ¡No! ¡Ven, cállate! ¡Ay! ¡Es de tu niño! ¡Ven acá! Tu cara me suena. Tú no eres... Sí, él mismo, él es como yo. Ajá. Lo que pasa es que él es más yo que yo. ¡Mira la mía! ¡Ay, qué lindo! Fíjate, si él es yo, que en una competencia de pájaro quedó en segundo lugar, y es por más, más. ¿Sabes por qué? ¿Por qué lo leyeron el primero? ¿Por qué lo leyeron el primero? ¡Por mariquita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es tan tonta que se lo quitaron! ¡Ah! 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 ¡Te dejo con ella! ¡No! ¡Te dejo con ella! ¡No te puedes ir! ¡No siento nada! ¡No! ¡No te puedes ir! Tengo que ir a recoger todo lo que falta, mijo. Pero... Los globos. Cada vez que me ves hacer lo mismo. Pero me vas a... ¡No te vas a hacer lo mismo! Oye, lo que te voy a decir, tengo que ir a buscar, mira, quedan los globos para decorarlo todo. Quedan la cerveza y tiras, todo eso. Tú pórtate. Bien. Como te salvo. Ya. Acuérdate que todo está aquí. Sí. Ponte los deditos. Aquí. Ahí tienes que meterte eso. Ahí. Yo me encargo. Ahí cabe eso. En cuatro edificios a verte plazo. ¡Ay! ¡Ay! Muchachitas, ¿cómo le piensan poner al bakery? Tía. B, B. Mira a ver si te gusta, porque yo me llamo Belkis. Belkis Bakery. ¡Qué chea! ¡Ay, qué chea! Tienes un nombre en Furestrand de recién llegada. Belkis. Belkis. Ay, no, no me gusta. Qué federal, que don Belkis. Eso es un nombre que no tiene venta, no tiene comercialización. No. Es una cosa... Sobrina, déjame decirte algo. Parecería una canastilla, una cosa de bebé. Sí, sí. A mí me gustaría más que le pusieras algo así como... ¿Cómo? La panetela rellena. La panetela. Ay, sí, la panetelita rellena. La panetela rellena, no sé. Sí, no le gusta. No. Ay, pero... No es un nombre... Es como ponerle señorita rellena, ve, que no es una cosa... Porque señorita y rellena... Bueno, usted ya... Yo sé por qué habló de la panetela, porque de señorita ya usted ni se acuerda. Como usted pasó por esa guagua hace años. Ay, qué hermoso eres. Sí, qué hermoso eres. Ay, por favor. En fin. Y tú que tienes tan buen busto y eso, ¿cómo tú crees que podrías ponerle? No, yo la pongo en... ¿Qué? Yo estaba pensando... ¿Cómo? En ponerle... Ajá. El cabezote enchumbado. Ay, el cabezote enchumbado. Ay, el cabezote. El cabezote. Ay, qué chico. Eso me gusta. ¿Usted le gusta? Ay, sí, ese cabezote. Yo la pregunta es, ¿por qué tú te encuerdas cuando vas a decirme, estamos aquí todos? Sí, papá, papá, papá. Vamos a probar. Sí, aquí hay uno como los hornos. Ustedes hornean en unas cosas grandes. En... Sí. Que dan un vapor. Sí, hay calor. Ay, la verdad que yo me siento... No, usted no se vaya a encuerar. No, ¿por qué? No, no, no. ¿Pero por qué? Pero... Ay, perdóname señor. Pero... Porque usted... Usted ya está para el horno, pero para el crematorio. ¿Entiendes? Ay, pero... Ay, ay, pero perdón. Perdón, perdón. Un momentico. Un momentico, que Dios lo perdone. Ay, perdóname. Óigame lo que te voy a decir. Perdóname, porque lo vi pasar. Perdóname, te quiero mucho. Óyeme, ¿qué quieren ellas que no tenga yo? ¿Quieres que se lo diga aquí o se lo mande por un e-mail? Ay, 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 por favor. Bueno, ya, vamos a dejar la pesada. ¿Qué cae mal esta tecuna? Atiéndeme. ¿Quién? Ven para acá. Vamos a dejar la pesada. Vamos a hablar de la naburación. Ay, sí, sí. ¿Qué vamos a hacer? Yo pienso que debemos hacer... ¿Qué? ¿Qué? Un gran pastelón. Ay, sí. A ver, me gustaría mucho. A ti te gusta el de carne sobre todo. ¿Pero te gustaría de verdad? Sí, claro. Sí, el pastel como el pastel, no. No, porque yo no soy muy dulce. Ay, no, eres diabético, seguro. Sí, tengo la sombra. Pero bueno, si lo pudiéramos hacer, ¿a cuántas manos usted lo haría? Yo lo haría a diez manos, porque yo no estoy pintada en la pared. Déjeme decirle que yo soy pájaro, pero no suspendí matemáticas. Ay, aquí no hay más de ocho manos, ¿eh? Ay, me lo hacía con Kuki. ¿Y ustedes saben hacerlo? Claro, claro. ¿Cómo se hace un buen papá? Tú no sabes. En mi vida. En mi vida. Ay, mi amor, tranquilo. Es que yo te voy a enseñar. Él dice que no sabe. Venga acá, guapito mío, Kukito mío. ¿Y te quedas en la próxima? ¿En la qué? En la próxima. Sí, yo no me bajo hasta el paladero. ¿A mí me dices que yo sí? Sí, yo soy pura. Tú coges los huevitos. Los huevitos. No es lo primero que hay que hacer, ¿no? Uno, dos, tres huevitos. Tres huevitos. Sí, sí. Lo corto con mucha altura, porque los huevitos son muy blandos. Sí, sobre todo cuando queda uno solo. Y uno solito en la manito. Y tú coges y lo rompes así. Sí. Ay, 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 ay. Entonces el huevito se va a abrir. Y tú vas a separar la clorita de la yema y vas a hacer. Y vas a empezar a batir. Cuidado, que se pasa. Se corta el merengue. Hasta que esté el merengue con su puntito nieve. ¡Es que es mío, es que es mío, es que es mío, 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 es mío. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Un merengue! ¡Me quiero embarrar de merengue todo! Sí, ¿quiere embarrarse de merengue? ¡Ay, a mí me encantaría también embarrarme. No, señora, ya usted está embarrado. ¡No, señorito, que yo tengo un novio que me decía panetelita borracha y me ha llenado. Miren, y para que usted vea, se le quedó lo de borracha. Oye, a ver, a ver, que no tengo tiempo. ¡Ay, dale, dale! No tengo tiempo. A ver. A mí se me ocurre que podamos hacer algo muy novedoso en la curación. ¡Ay, sí! Pasteles humanos. ¡Pasteles humanos! ¡Ay, sí! ¡Dale! ¡Nos quitamos las rocas! ¡Ay, sí, mira! ¡Fuerán más! ¡Sí! ¡Me las quito! ¡No! ¡Tienes que pagarme! ¡No, de nuevo todo! ¿Y entonces? ¡No empiezas a llenar de merengue! ¡Ay, sí! ¡Ay, dale! ¡Yo las lleno de merengue todo! ¡Claro! ¡Es como una casa cifra es esto! ¡Ay no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Aquí! ¡Claro! ¡Los cayó un río! ¡Méntale! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Mi amor te presentan! ¿Cuándo van aquí? ¡El día que se acabe! ¡El día que se acabe la crema va a afeitar en este canal! ¡Ven aquí! ¡El hombre más feliz del mundo! ¡Mi amor! ¡Te presento al decorador! ¡No cuento el decorador chicas! ¡Si el decorador es Filomeno! ¡Mi amor! ¡El decorador es Filomeno! Pero Filomeno te lo vas a tener, que se llama... ¡Cookie! ¡No te preocupes que él es gay, gay, gay! ¡Gay, gay, gay! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Curre, curre! Ahora que te veo con el merengue ese en la casa... ¡Me doy cuenta! ¡Lo que me falta por ser una lavadora en la ropa con la boca! ¡Ese es un gusón! ¿Tú no eres fumero, el chapista de las cuatro de Lídez a Lídez? ¡Yo! ¡A mí me parece que eres tú! ¡Ella decía yo! ¡Con esa cara de paz y de cayente! ¡Ay! 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 ¿Qué te has dicho? ¡Ay! ¡Yo no lo puedo creer que tú con esa cara de... ¡Esta! ¡Con la cara de... ¡Esta! 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 ¡Para, bestia salvaje! ¡No le vas a dar... ¡Te voy a... ¡Te voy a dar... ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Para partirle la cara, eh! Primero me tienes que partir a mí... Los dos brazos. Lo cierto... Por eso, mi amor... Es que yo te quiero tanto... Lo que no he podido hacer nunca... ¡No me pida con besos! ¡Lo que hay que hacer!